qué onda toda la comunidad gamer yo soy de wm game x y nos al capítulo número 10 de esto que es la campaña de resident evil 1 remake y bueno gente nos conoce en esta parte en la que ahora tenemos que resolver el pinche acertijo este de las de las fucking este déjame dejar de estas de las fucking las fucking estas madres del billar gente la neta quiero creer que tiene algo que ver con las madres que estoy encendiendo tanto por los colores como por no sé por lo que tengan no sé es que es que algunas tienen cejas para los tienen como tres otras tienen dos cejas y así yo creo que algo tiene que ver con eso gente pero la neta no sé qué puede ser ve yo por ejemplo esta es verde la otra roja la otra es naranja pero no tengo ni idea de para qué sirva a ver vamos a ver otra vez arriba esta madre me está me está una anaranjada la roja es tres cinco seis tres cinco seis por otra parte que por otra parte que por otra parte que no entender bueno entender qué tiene que ver estas madres no 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 a ver bandage with blood se me lo veo con una cubierta roja pero es que al abrirlo no hay nada es un libro con una cubierta roja pero está en blanco wey no entiendo no entiendo ahora sí que no entiendo lo que tengo que hacer quita esa araña este es una chaqueta de cuero parece ok no hay nada que me indique qué hacer wey una lápaga brilla con una luz rojiza botella es un vino un poco la madre no sé qué hacer no sé qué hacer gente no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer Ya que había Ahorita veo que había ya Déjeme ver si no hay nada en el baúl Que pueda servir para Para el pinche librito Este que tengo A ver si se pueda combinar con la placa de madera Porque la placa de madera si vas a enseñar Para que chingo sirve A ver Tengo Que pedo No tu quédate acá wey más bien A ver tú Vente para acá Tú te vas a poner acá Ok La placa tú dámela a ver ¿Sirves de algo? ¿Qué pedo? ¿Y por qué no puedo wey? Donde hay un Dentro hay un papel pegado pero no tiene nada escrito Pues es lo mismo que la roja wey ¿Qué pedo wey? No entiendo esta madre No entender esta madre A ver no entiendo wey la neta A ver déjeme ver ¿Qué había del otro lado? Yo no me acuerdo ¿Qué había en el otro pasillo? Bueno en la otra puerta ¿Qué había en la otra puerta? Madáfaka ¿Qué había acá? ¿Qué había aquí wey? ¿Qué había aquí? Nada más estaba el pasillo este ¿No? De Simón wey Dicen que hay una puerta Pero No sé si ya puedo abrirla A ver Creo que a lo mejor Si ya puedo abrirla A ver Si me dejé llevar Por lo que escuchó Y el wey Ya la podía abrir Idiota Ok Ay perdón Listo Ah cabrón Hay dos puertas ¿Qué pedo? ¿Esa dónde me lleva? Ahorita Ahorita regreso Salgo y Me pinchan Los pinches mosquitos Estos Ah no Ok Si se la va a estar goteando Quizás se haya roto Algún grifo Ay wey Alguien entró wey Llave de casa de invitados Yes El sistema está goteando Ese llave Ni se vio wey Hola bestia Quítate wey Corre allí Córrele wey Ok Vientos Y esta casa de invitados ¿Qué pedo? ¿Qué dice? A ver Examinar 001 Que es del otro lado Pero aquí hay alguien A ver Dice Informes sobre la planta 4 42 Sí 42 Han pasado 4 días Desde el accidente La planta número 42 Está creciendo Un ritmo Un ritmo Un ritmo imparable Aunque todavía Nos quedan muchas incógnitas Que despejar Podemos afirmar Que los efectos del virus Ustedes son mucho más visibles En esta planta Que en el resto Ay perdón El virus ha cambiado drásticamente La anatomía de su huésped Así como su tamaño Al observar su estado actual Es difícil recordar Su apariencia original En todo el globo Terráqueo No puede encontrarse Nada como esto También hemos comprobado También hemos comprobado Que la planta número 42 Adquiere los nutrientes Que necesita De dos formas La primera es la raíz Que de alguna forma Ha conseguido Ha conseguido Llegar hasta el sótano Ah es lo que nos agarra Güey Pensé que era una serpientota O algo así Justo después del accidente Un científico Se volvió loco Y destruyó el acuario Desde entonces El sótano Parece una piscina Es posible Que alguna de las sustancias Químicas del agua Sea la responsable Del rápido crecimiento De la planta número 42 Así que el siguiente paso Será determinar De cuál se trata La segunda Es una especie de bulbo Que ha aparecido En el techo Del primer piso Estamos seguros De que la planta Se ha valido De los conductos De ventilación Para llegar hasta allí Del bulbo Ha brotado Una especie De enredaderas Y creemos que también Las utiliza Para conseguir Sus nutrientes Cuando la planta Número 42 Siente una presa Cerca Emplea las lianas Como tentáculos Para atraparla Una vez En sus brazos Le succiona Toda la sangre También hemos notado Que en cierta forma Se comporta Como un ser inteligente Cuando la planta Está capturando Alguna presa O está inquieta O está quieta Las enredaderas Entrelazan Obstaculizando El paso Por la puerta Para evitar Que entren intrusos Lamentablemente Varios de nuestros Científicos Han sido víctimas De sus abrazos Por las historias Que nos han contado Los supervivientes Se observa un detalle Cuando las protuberencias Con forma de pétalos Muestran su interior Se vuelve Mucho más agresiva Uno de los testigos Creía que lo hacía Para protegerse El por qué Se comporta De esa forma Sigue siendo un misterio 21 de mayo De 1998 Henry Sarton No hay nada interesante Aquí si hay algo Interesante Ok Ok ¿Y esto Para qué ¿O qué? Oh Ok Hay unas escaleras Ok Sobre la cama De periódicos Servicios Para amados Parece que alguien Ha vomitado sangre Sobre algunos De los periódicos Hay unas escaleras No sé si Irán las escaleras O la habitación 001 A ver Vamos hacia la habitación 001 Primero Yo creo que es mejor Irnos primero A la habitación Que está cerrada Correle 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 Vamos a ver Qué hay en esa habitación Porque esas cuestiones Del villar Sigo sin entender Qué chingo se hace allí Ok ¿Qué plantita? Ya sé que es una planta Yo me imaginaba otra cosa No sé Una pinche serpientota O no sé Un pinche monstruo acá Todo X y secundaria Pero no, ya nos dimos cuenta Que es una planta ¡Ay, la bestia me espantó! ¡Suéltame, cabruna! ¡La bestia! ¡No mames, me bajó! ¡Hija de peja, güey! ¡No mames, güey! Me bajó vida la perra, güey Hasta elisario, a veces Esta vida no sirve de nada ¿Quieres dejarla? ¡Yes! ¡Mames, güey! Me bajó vida la perra, güey Ahora sí me asustó Porque pensé que ya no iba a salir Ok, aquí hay otra puerta A ver Me imagino que va a ser otro baño Y me van a dar ahora Otra llave, ¿no? La de la galería Es correcto Está llena de agua sucia Quito el tapón ¡Uy, güey! Sonó algo bien feo Hay algo dentro de la bañera Es la llave de la galería Llave de sala de control ¡Ah, cabrón! ¿Y qué hace la llave de sala de control allí? Papel higiénico bastante colorido Por cierto Un espejo reluciente Ok, pues vámonos ¡Espérenme! Espérenme, espérenme A ver si no me ataque el zombie Por mi estupidez No me ataques, güey ¡No me ataques! ¡Uy, perfecto, no! Pensé que ahí se podía abrir Esos cajones Para ir viendo, güey Vámonos a Chingazo Mouser, güey Ok, esa es la La de La sala de control Vamos a examinar De todos modos Esa de la llave Hay que abre la puerta De la sala de control Ok ¿Y aquí qué hay, o qué? Oh, a la vez Te hay un zombie ¡Espérate, güey! ¡Esta madre! Voy a tener que tirarte ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Fuck you, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué pedo con ese zombie, güey? Ok, este vato Sí tuve que disparar Porque la neta Ahí sí me estorbaba El vato Ah, bueno Al menos me dieron munición Perfecto Aquí está Pistola de autodefensa ¡Ay, cabrón! ¿Y esto para qué sirva? ¡Ay, nota de suicidio! 22 de junio de 1998 21.30 horas Tenía que hacerlo Hemos estado huyendo De esas cosas Ayudándonos El uno al otro Para mantenernos con vida Pero Robert Ha empezado A presentar síntomas Tenía que hacerlo Esas malditas Estas cosas son malvadas No me quedaba otra opción Él habría hecho lo mismo De haber estado en mi lugar Después de sacarlo De su miseria Le tuve que dejar en el servicio Probablemente soy el único Que queda con vida ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré El haber participado En este proyecto Supongo que he cavado Mi propia tumba No hay forma De escapar de esta casa Demencial Es solo cuestión de tiempo Todo está listo Solo necesito un poco de coraje Para hacer lo que hay que hacer No quiero ni pensar En todas las cosas Que he dejado a medias Pero mejor así Ay Pero mejor así Que esperar a convertirme En uno de ellos Compréndeme Y déjame terminar mis días Como un ser humano Un mensaje Al reverso Linda Perdóname por favor No mames Voy a estar El que acaba de matar Se autosuicidó El mismo Es una estantería La mayoría de los libros Son de literatura Y filosofía Y no hay nada más No Ya no hay nada más Ok Pues en esta habitación Ya no regreso Porque si no Me voy a encontrar Con puros Con puros crimson head Espero que no me agarre La pensativa esta Espero que no me agarre La pensativa esta Ok Vamos a examinar Esta pistola Pistola de autodefensa Con balas de magnum De 22 Hay una bala De menos En el cargador Ok Vamos a dejar Esa pistola Yo creo que ahorita No nos es de utilidad A lo mejor sirve Para defendernos De los zombies Como con las demás cosas De que si nos agarran Como que sirve Para avientarlos Pero no Ahorita no necesitamos eso Déjenme llevarme Yo creo que ahora Si me voy a llevar Un spray Y lo voy a usar Si me dejan En peligro O algo así Y ahora si Vámonos Hacia el sótano Lo del billar Y eso No tengo ni fucking Ni idea De que se De De como funcione Pero bueno Pero bueno Pues vámonos No Oh si 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 Hay otra manera De De Pasar esa parte Sin necesidad De De arriesgarme Con la planta esa Que pensativo Oh Espérate Espérate Uy Quería hacer el intento No perdí nada Con hacer el intento De abrir esa puerta Ok Vámonos Hacia El sótano Chingues Ahora si Vámonos Hacia el sótano No Ok O bueno Lo que sea Que A donde sea Que me lleve Esta madre Debería de bajar Por ella Yes No se a donde Nos lleve Pero vamos a ver Si no nos lleva A algún pinche lugar Todo feo Ah no mames Ya llegué aquí Que pedo Orale Ya tan rápido Llega aquí Ah mira Esta se la puedo mover La madre Está cerrada por dentro Otro acertijo De pinches cajas De las que De las que De las que En GameX Es bien bueno Con sarcasmo Evidentemente Porque se oyen mal En estos pinches acertijos Yo me acuerdo Que hubo un capítulo Dedicado en el Resen nivel 0 Por estas pinches cajas Ahí va la primera Dime que si puedo lanzar esta Y esta misma va a empujar A su compañera Dime por favor Que si va a funcionar Que no mames Ahora ya no mames No mames A ver Perfecto Ok Esta no está tan difícil Entonces No espérate Y para allá no Para allá no Y para allá no Para acá Para acá Mueve esta cajita Para acá Mueve la cajita Pero mueve la cajita Vamos que mueve La cajita Mueve 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 Ahí voy Ya voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Perfecto Creo que allí no le aparecen Los hunters Ya estoy Ya estaría Ya nos estarían apareciendo Los hunters De haber sido así Yo creo que a los hunters Le aparecen a Chris Al queridísimo Chris We Listo Perfecto Ahí está Ok Y aquí hay una planta verde Me la llevo de una vez Eh Chinga eso Llévatela tú Y el Llévatela tú Pero aquí hay mucha agua We No voy a poder abrirla Ah Si la vas a poder abrir No mames ¿De dónde me lleva esto? Ahí va a estar la pinche planta We Aquí está la planta Aquí está la planta Madre santa A ver si no nos atrapa La pinche planta Y nos mata La bestia Espero que no me agarre La planta Porque no llevo Mucho armamento No no Pero si Si llevo armamento Y llevo salud Está bien Ahí está la planta Ah no we No es una planta Es un bicho tiburón 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 No a la bestia Tiburón 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 A la vista La bestia Yo no sé Que tengo que hacer aquí We Y no sé si Matando al tiburón Oye no sé si Valga la pena Matar al tiburón We O aparezcan más La bestia Está utilizada la llave Sala de control Esta llave Ya no sirve de nada ¿Quieres desecharla? Yes Vámonos we Miren si vio de algo Y ir primero de ese lado We Ok No me faltó nada Del otro lado Si había una puerta We Pero quién sabe Si podría abrirla Primero vamos a investigar aquí Pues ya que estamos aquí No Es una luz Que indica Que se trata Una emergencia Ok Y aquí me voy Más para abajo We A ver Ok Aquí puedo quitar el agua Perfecto Ok Acá hay un Dime que acá hay un Ace Freight We Antes de activar Cualquier otra cosa Primero déjame Comprobar Que hay aquí No vaya haciendo Que active cosas Que no debe activar Ahorita We Ok A ver Aquí no hay nada más Aquí están los controles Aquí están los controles Son los controles El sistema principal De la sensación De que Da la sensación Que todo funciona correctamente Hay un Ahí ha aparecido Un mensaje de error Algo debe haber Salido mal Mientras estaba drenando El agua Hice un interruptor Para drenar el agua Lo pulso A ver Una fuente de presión Desconocida ¿Una fuente de presión Para lograr Una fuente de presión Desconocida ¿Qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué pedo? Es un regulador De presión hidráulica No hay que ajustar La presión En este momento ¿Cómo que no hay que ajustar La presión En este momento? Nada más Reaching 30% Of pressure threshold No es posible Continuar con el drenaje Es una planca Indicadora de presión Pero no poder moverla Hasta que no desactue El dispositivo de seguridad ¿Y dónde está El pinche dispositivo de seguridad? Recuerda Si el indicador De presión Entre el que desciende Abrí la válvula 2 ¿Y cuál es La puta válvula 2? Mmm ¿No es ahí arriba? A ver ¿Qué pedo? ¿Dónde está esa madre, güey? La puerta debe de tener Algún tipo de seguridad De seguridad Que mantiene cerrada O sea, es mejor quitarlo primero No mames 70% No, pues ya valimos ¿Y dónde está ¿Dónde está La otra madre, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Llora? La presión del agua Me tiene una puerta cerrada Ya está al 90% No, pues ya valí Madre, güey Porque no puedo activar Nada a lo largo de la presión No hay que ajustar Como que no hay que ajustarla En este pinche momento Y ya vamos a valer Verde, güey Y todo porque no No quieres Apretar ese botón, güey La franja de dedicación Pero no podemos ver Hasta que no es De seguridad Oh, fuck, güey Oh, fuck Oh, fuck El indicador de presión Tiene el seguro puesto Lo quito así Se ha quitado La seguridad de la presión No mames Uy Hidráulica Oh, creo que ya vi Donde A ver si me da tiempo, güey Está apagando De abajo Sí Bájala Disminución de la presión O presión de emergencia Interrumpida Restaurando presión Y ahora hay que quitar El seguro Fuck, güey ¿Y ahora ya lo quito Desde aquí? Ahí está No, pues ya valió Nada Ya que había averiguado Cómo chingados Se hacía Vale madre, güey Vale bestia Está madre No sé ni siquiera Dónde me quedé, gente Creo que me quedé Muy atrás, ¿verdad? No mames Que me quedé Muy atrás, güey Almacén de invitados No sé qué chingados Ya hice No sé qué chingados No he hecho, güey Se ha muerto de miedo Todavía Vale madre No me digan Que Me quedé muy atrás, güey ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Y qué no tengo, güey? Ok No tengo el pinche Librito ese Bestia Voy a tener que No mames, güey No he ido Ni siquiera Esa pinche habitación Neta Bestia, güey Voy a tener que repetir Todo, güey Voy a tener que repetir Todo Vale Fucking Mouser Porque ni siquiera He ido a donde Está la pinche No, güey No, güey Pero se supone que Ya tuve que haber ido Allí, ¿no? Mames, que no ha agarrado, güey A ver Ok, ya fui Ya fui a dejar Esa madre Ya moví Esa cosa A ver Déjame ver Si ya Si ya viene por aquí, güey Primera Ah, no No he ido por aquí Porque no he agarrado Ni siquiera El pinche librito rojo ese Ni nada Ok No Aquí no he venido Ok No me voy a preocupar Ni siquiera En encender Esas madres Porque pues aún así Sigo sin entender Cómo funcionan Esas madres Así que ahorita No me voy a concentrar En esquivar A la pinche araña Esta cabrona Y Ok Vamos a hacer Esta mera Así Vamos a ir por Todas las cuestiones De acá abajo Vamos a ir por esto Vamos a recoger Los cartuchos De escopeta Vamos a recoger El libro rojo Yes Voy a usar Esta madre Voy a agarrar De una vez Esta cosa De una vez Hay que abrirlo Güey De una Abrete Abrete sésamo Con una mezcla De hierba Ok Perfecto Según yo Arriba no había nada Pero para no Quedarnos con la duda Vamos a investigar Si no había Si efectivamente No había nada Nope No había nada Ok vámonos Hay que retacharnos Uy la bestia Güey Yo solito Me iba a dar Contra su pinche veneno De esta madre Ok Ok perfecto Ahora déjenme Dejar todo esto En el baúl Lo chido De repetir Esta madre Es que ya sabemos Por donde ir Y donde no ir Para no perder el tiempo No A ver Vamos a ver Esta madre Vamos a dejar esto Que no nos sirve Ahorita Vamos a dejar esto Que no nos sirve Ahorita Vamos a dejar esto Me voy a llevar El spray Tú vente para acá Porque tú vas A donde están Las otras municiones Listo Donde está el spray Me voy a llevar Este spray Muchas gracias Así Vámonos Ah Estos residen Estos residen En los que si te morías Ya valía verde Tenías que reiniciar Todo Vale madre Ok Ahora vamos De este heladero Que no nos agarre Esa pinche planta Ok La neta es que Si me saca un pedo Si me agarra Ok Y hacia acá Es el primero Hacia donde estaba Nuestro queridísimo amigo Barrick Hablando con Westker ¿No? No Espérate Correle Jill Eso Bueno Ahí se quedaron Esos hijos de pega ¿No? Ok Hay que entrar aquí Perfecto Luego era acá Aquí va Aquí es donde va a entrar Este pinche zombie A ver si ahora Si lo puedo esquivar Ok Ahí está la pinche llave Que ahora si ya vio GameX Porque no la vi En su momento Esta pinche llave Ni ni siquiera la vi Ok Ok Miren ahora no entra El zombie A ver si no me A ver si no me ataca Ahorita aquí afuera Ah perro Es correcto Si me agarré Este perro Aguantenme Ah se murió Ok Vamos a leer esto Ya lo leímos Ok Esto básicamente Era nada más empujarlo Listo Y así Estas cosas Pero bueno gente Yo voy a repetir Todas estas cuestiones Que habíamos hecho En el capítulo pasado En el capítulo pasado Hace rato No es lo interesante Básicamente porque Pues tengo que Llegar otra vez Hacia donde están Los pinches Tiburones Esos Madfuckas Pero bueno gente Ya saben que mi nombre Es DMGamix Recuerden que las redes sociales Del canal Están aquí abajo En la descripción De este video Tanto en la Tanto al principio Como al final Del video También Ay muévete Gil Para andar ahí Todo quieto Muévete Muévete Gil La madre Pinche Palanca Que no quiere Gil corra Correle Gil Les dieron chance Esas madres Les dieron chance De moverme Ok Realmente gente Recuerden Compartir el canal Y el video Con seres queridos Para que este canal Crezca Con el tiempo Un poquito más Disculpen No haberme Puesto a investigar Un poquito mejor Las palancas Y morir con los tiburones Pero bueno Ya no habíamos muerto En un largo tiempo Yo creo que ya era Momento de morir Otra vez Aquí me va a agarrar La planta Ay Falco otra vez Me asustó A la pendeja Quítate a la bestia Ok Vamos a usar Esta llave Perfecto Yes Y bueno gente Nos vemos en el siguiente Capítulo La siguiente semana Gente Por mi parte Esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente Capítulo Yo voy a repetir Todo lo que hice En la ocasión pasada Para llegar con los Pinches tiburones Esos Porque La neta Está cabrón Está cabrón Repetir esta madre Pero no hay pello Hasta luego gente La verdad Es que Estas cuestiones Están muy cabronas Hay algo en la bañera Claro Tú agárrala No hay pedo No hay pedo Vámonos No hay pedo 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 No hay pedo